1721 con Fent en la turbina en esta ocasión el escape está semi directo y no de la manera correcta pero tiene un problema en la bomba que está inyectando demasiado entonces la vamos a dejar ahí hasta que solucione ese problema y luego seguimos el escape ahí acelere será que canta? más un trabajo de Javier Pente Guayaquilla no 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 no